En Acapulco está sucediendo algo que solo se ven, lo hemos visto en películas, donde hay un desastre natural y muere mucha gente. Pero después del desastre natural, la gente tiene que buscar qué comer. Y lo que está sucediendo es que hay gente que se están mintiendo a tiendas y saqueando estas tiendas de comida. Hay una desesperación porque prácticamente hasta el momento el gobierno no ha hecho tanto. Pero a la vez está sucediendo algo que también se ve en las películas, donde la gente llega a robar por robar, por aprovecharse de la situación. Están entrando a tiendas como Walmarts y otras tiendas que venden comida, pero también venden aparatos electrónicos. Estaba viendo un video de alguien que grabó y estaba grabando que la gente que estaba ahí, donde él estaba grabando, estaba robando televisores, cosas electrónicas, pero no se llevaban comida. ¿Por qué? Bueno, podríamos decir es que los electrónicos, todo el mundo quiere un televisor de pantalla plana y muchas de estas gentes quizás nunca han podido comprar un televisor de pantalla plana. Nunca han tenido licuadoras nuevas, grandes. Están robando eso. Pero yo me he puesto a pensar muchas veces si yo estaría en esa situación. Que si no hay nada de comida y no te queda nada más que ir a una tienda a robar, porque eso es lo que se está haciendo, pero lo estás haciendo por necesidad, como la película de The Walking Dead, donde la gente se convierte en zombies y los zombies empiezan a matar gente y esta gente tiene que entrar a tiendas a robar. ¿Pero por qué robar cosas que no son alimento? No hay luz, no hay agua. No van a poder ni ver televisión, pero bueno, los pueden guardar, ¿no? Pero algo que también está sucediendo es que se están metiendo gente a las casas a robar. Es algo, digamos, interesante que está sucediendo. ¿Por qué? Es porque el gobierno no ha tomado cartas en el asunto. Cuando en Estados Unidos sucedió lo de Katrina, la gente empezó a robar, pero llegó la Guardia Nacional y le puso alto a eso. Inclusive hubo videos de policía robando en Estados Unidos que después perdieron su trabajo, fueron presos. Ahora en México los policías, soldados, ya lo grabaron robando. Están llegando a robar soldados, policías a las tiendas. Entonces, ¿cómo se va a recuperar esa área si estas empresas están perdiendo todo? Cuando sus edificios han sido dañados y ahora sus productos han sido saqueados. Y hace unos minutos vi un video donde a un Walmart llegó un camión lleno de productos para la tienda y estaban robando de ese camión. Una cosa es necesidad. Otra cosa es robar por robar. En Estados Unidos se están metiendo a robar y alguien dijo, oh no, es que lo hacen por necesidad. Pero se están llevando, metiendo a tiendas caras a Gucci, a robar perfúmenes, a robar computadora. Ahora se están metiendo a robar electrónicos. En Estados Unidos también lo están haciendo. El problema es que hay personas que se aprovechan de las situaciones. Hay personas que dicen, yo robo por necesidad. Muchos hemos pasado por situaciones difíciles. Yo pasé por situaciones difíciles donde me dijeron que robara carro, que vendiera drogas. Y yo no lo hice. Ahora, yo no digo si estuviera en una situación como la que está pasando ahí en Acapulco, donde yo no tengo comida para mi familia, no me iría a robar a una tienda. Yo pienso que sí lo haría. Iría a robar comida. Porque es un robo siempre. Iría a robar comida. Pero la mentalidad de mucha gente no se puede cambiar. Yo estuve en México. Y estoy hablando de México donde yo vi que se volquearon un camión en una carretera. E inmediatamente la gente llegaban a romper el camión y a robarse las cosas en lugar de ayudar a la persona que iba manejando ese camión. Esta es una mentalidad que no tiene cabida. Y estoy hablando de México porque es donde yo lo vi. Yo sé que sucede en otros países también. Como digo, sucede en Estados Unidos. Se están metiendo a tienda. Y la verdad es que al árbol caído hacerlo leña y eso no se vale. Les deseo lo mejor.